Bien, llevo ya toda la mañana utilizando estas rodilleras, algunos puntos negativos y positivos que he podido notar. En este momento llevo shorts. Si tú estás utilizando pantalones cortos como estos, a lo mejor te puede generar irritación en esta parte inferior de la pierna. A mí me han molestado un poco estos tirantes, así que lo mejor sería que estuviese utilizando pantalones largos, pantalones de trabajo. Está haciendo mucho calor, así que por eso llevo calzoneta o shorts. El otro punto que tengo que comentar es que sí se pueden sujetar lo suficiente, pero bueno, yo soy algo delgado y me quedan algo flojas. Las puedo apretar más, pero hay un inconveniente. En la parte de atrás, la pegatina no llega hasta esta parte, que sería lo ideal, que llegara hasta acá, sino que llega hasta aquí. Entonces queda esto de esta manera, lo cual no me agrada demasiado, así que es un punto negativo. Como punto positivo, puedo decirte lo que ya te comenté. En realidad no se siente el impacto. Cada vez que me coloco de rodillas se siente bastante agradable, no hay dolor. Pero te repito, sería mejor llevarlas con pantalones largos, para que no se estén moviendo tanto. Y bueno, ser consciente de que esto es duro, pero no es infalible. Así que para estas situaciones en las cuales estás instalando un mueble, cortando piezas de madera o algún trabajo que estés haciendo en el suelo, pero no serían para un uso rudo extremo. Para eso tendrías que darte el salto a unas rodilleras de mejor calidad, como las que te mencioné de Milwaukee u otras de Husky de un mayor precio. Sin embargo, me agrada la estética, me gustan. Pero te repito, yo no soy tan grande de piernas. A lo mejor para una persona más robusta le quedarían un poco más apretadas, más justas, lo cual sería lo mejor. También es importante mencionar los broches. No considero que sean broches de cierre muy seguro. Es este broche, te lo muestro. Cierra de esta forma. Y esto se puede ajustar. Entonces, bueno, es un punto un tanto negativo, ya que esto es plástico y con mucha presión se podría llegar a cortar, a romper. Así que, te lo repito, hay que ser un tanto prudente, porque no son o no las considero de un uso rudo extremo. Este broche me hubiese gustado que fuera diferente, que tuviera un cierre más preciso, que tuviera un cierre más seguro. En la parte inferior, lo mismo. Si yo quito estos dos, las rodilleras salen. Entonces, básicamente, este es el ajuste. Y puedes ajustarlas un poco más de esta parte y de esta parte.